el acuario, aumento económico, turismo. La cuarta es educación, cultura y deporte. Salud, eficiencia social, inmigrantes. Es un honor para nosotros como integrantes del COPLAREN, ya que estamos aquí todos reunidos, coordinando este trabajo, es un honor presentable con nosotros, el ingeniero Carlos García Villaseñor, presidente municipal y presidente del COPLARENSE. El secretario del Honorable Ayuntamiento, el contador público, Rogelio Santoyo Guevara. La arquitecta, Tania Guadalupe Palomino Ortiz, directora del INCLUS y secretaria técnica del COPLARENSE. El Contralor Municipal. Julio César Moreno, si me parlo el nombre. Gracias. La licenciada María Cecilia Rodríguez, síndico del Ayuntamiento. Elizabeth, la regidor Elizabeth Blancarte. El regidor Marcelino Rayas. El licenciado Orlando Monroy Galván. la licenciada Erika Matibel López también le agradecemos a los diferentes electores que están aquí presentes gracias porque es un trabajo que tenemos que colaborar en conjunto para lograr los objetivos que se ha trazado esta administración encabezada por el ingeniero Carlos García punto 3 vamos a pasar a presentarnos cada uno de los integrantes de las diferentes comisiones nombre y localidad o colonia a la que representan por favor buenas tardes soy alemán y pertenezco a la ampliación independencia soy presidente buenas tardes mi nombre es Maricuz Balambran Sánchez yo represento a la profesora y por las cruces buenas tardes mi nombre es Trinidad Rangel Martínez y represento a la comunidad de San Diego buenas tardes mi nombre es Cecilia Sánchez y represento a la provincia de la provincia buenas tardes soy Gloria Méndez Velasco y represento a Francisco Javier Mina buenas tardes buenas tardes mi nombre es Marisol Villaseñor Gutiérrez represento a la curva buenas tardes buenas tardes mi nombre es Ramona Gutiérrez y represento a la comunidad de San Diego buenas tardes mi nombre es Ignacio López y represento a Francisco Javier Mito Bustueno buenas tardes buenas tardes mi nombre es Adelina Hernández y vengo de Arranjo de Velarde buenas tardes a todos mi nombre es Cecilia Ramínez Araujo y vengo a representar a la ciudad del paraíso muy buenas tardes mi nombre es profesor Álvaro Victoria Benítez y represento a la calle Santa Clara de Mariles calle Olvidada que como el programa Zapata con la que voy a decirlo muchas gracias de la colonia Villa de Guadalupe y conocida como El Gas buenas tardes yo soy María de Guadalupe y soy presidenta de San Juan de Tudor buenas tardes soy José Antonio Alonso yo represento a la ciudad de San Pedro buenas tardes soy Manuel García Rocha y soy presidente de la colonia de Olivos buenas tardes mi nombre es Alejandra Silenó López soy presidenta de la colonia de Maratía buenas tardes yo soy Marcelina Mediola y represento Peñuelas buenas tardes soy Silvia Rodríguez Rodríguez vengo de la comunidad de menores buenas tardes soy Leticia Rodríguez Hernández yo represento a la comunidad de Patria buenas tardes soy de la comunidad de los Rodríguez y me llamo Juana Rodríguez Sorógeno y soy presidenta de la comunidad comunitaria mi nombre es Roberto Granados Pérez y represento a la comunidad de los Cacintos buenas tardes yo soy de la vía Rodríguez me llamo Maura del cambio y lo respondí para que el mes buenas tardes soy María Guadalupe Reyes Juárez represento soy la presidenta de de Colombia de Nuevo México gracias buenas tardes yo es que ya me llamo Peñuelpe Reyes Juárez soy presidente de la colonia de Estrellas buenas tardes soy presidente de la Fonda Mariana de Buenas buenas tardes mi nombre es Jota Jesús Ramón Guadalegro represento a la colonia de los Cacintos mi nombre es Margarita Muñoz y represento a San Dígido buenas tardes mi nombre es Margarita Muñoz y represento a San Dígido a la comunidad de Vallejo muchas gracias en el siguiente punto es importante en la definida en la historia de la presidenta y la presidenta y la presidenta ya como hay en la planeación de desarrollo municipal bueno a ver muy buenas tardes a todos a todas me da mucho gusto estar aquí en esta toma de contesta del consejo municipal de planeación de Silao yo les quiero pedir un favor primero una disculpa porque porque ven que si me disculpo me había estado a la una y media tuve un compromiso aquí en el cuarto interior y en lo que llegué se me 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 les quiero les quiero decir una cosa miren quiero resaltar que es el conclarense a que viene el conclarense y quiero resaltar la presencia de mis compañeros que estamos hoy aquí en el presidio y sobre todo de los miembros del ayuntamiento de también resaltar bueno algunos directores que nos acompañan pero quiero decirles lo siguiente miren esta administración nos hemos caracterizado por hacer las cosas que dicta el conclarense entonces así como nos llegó el conclarense el listado de de obras que llegaron exactamente cuando entonces entonces ustedes tienen la confianza de que si hay alguna obra que ustedes la ponen vamos a hacer hasta lo imposible por sacar y por sacarla y no la vamos a estar cambiando para decir esta la quito esta la pongo esta la quito y esta la pongo entonces yo les quiero decir que de repente nos hemos encontrado con lugares por ejemplo en Sopeña y Antonio le consta que de repente llegamos a arrancar una calle que va precisamente a la curva nos decían tenemos años pidiendo esta calle años pidiendo donde se pasa una sesión y se pasa otra y otra y otra y no se hace bueno no se hacía ¿por qué? porque lo que decía el conclarense a la hora que llegaba el ayuntamiento se cambiaba no ya eso no va a pasar quiero decirles de antemano primero gracias por aceptar y dos que lo que ustedes digan será defendido en el ayuntamiento para que se hagan las cosas ahora yo creo que es muy importante tener una visión completa de lo que es Silao cada quien conoce muy bien lo que pasa en su colonia cada quien conoce muy bien lo que pasa en su comunidad pero creo que sería muy importante y si me lo permiten el día que ustedes me digan a mí me gustaría presentarles el proyecto completo de Silao para que vean más o menos qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y por qué este por qué hay personas que dice la tan olvidada este calle Santa Clara de Marín y si efectivamente está tan olvidada y lo digo y lo digo así está tan olvidada por qué por qué fíjense la semana pasada estuve en la colonia en el en el en el Norezo Peña si estoy en Norezo Peña ahí Valle de San José y todo eso y hay ese fraccionamiento de Valle de San José es un fraccionamiento pequeño es un fraccionamiento que empezó hace veintitantos años veinticinco años y que se fue conformando 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 y se fue haciendo por San Puro ahí se va por qué porque es una entrada muy reducida inicialmente los que conocen por esa zona hay un salón de fiestas recreativo ahí en la entrada que por un lado es la entrada de Valle de San José pero por el otro lado debería ser la salida entonces pues nadie dijo nada y así se quedó pero ese debería ser la entrada completa al fraccionamiento luego se creó otro fraccionamiento y otro fraccionamiento y todos están conectados al mismo drenaje ahorita en esta temporada de lluvia se les bota el agua completita por todos lados y dicen oye se nos bota el agua pues sí entonces por ejemplo en este caso les quiero decir dos cosas una que este tipo de fraccionamientos nosotros estamos cuidando mucho desde desarrollo urbano desde Zapaz que no vuelva a pasar ese tipo de cosas de que se den permisos sin ton y son y esos permisos sin ton y son es por qué porque a lo mejor se hace un fraccionamiento ahí pegado a este no les sopeñan y entonces pues se dice oye para hacer ese fraccionamiento necesitan tener una planta de tratamiento necesitan tener este un drenaje que lo conozca pues lo conduzca a un drenaje principal y todo esto y entonces a la hora de empezar a sacar los permisos de ese tipo mientras no te hagas esto no sabe ¿sí? y entonces a lo mejor para un reaccionamiento hacer eso le cuesta 20 millones de pesos y si se arregla con el que está en ese momento de titular de alguna dependencia con 500 pesos pues con eso le dan la firma y se acabó y entonces tenemos problemas como el que está pasando acá en los tres y no me dejaron en que los tres tienen un problemón de drenajes de aguas de todo ¿por qué? porque no se cumplió con los requisitos y las normas que deben de ser y por eso tiene un problema en la curva que en la curva tienen problemas y por eso hay problemas yo les puedo decir que en muchas partes de sí y entonces lo que tenemos que hacer es hacer que si la crezca ordenada y lo que tenemos que hacer es que ustedes nos ayuden a que las cosas se hagan como deben de ser y que lo que tenemos que hacer es que por ejemplo en la Javier Mina si ampliaron la Javier Mina ampliaron el boulevard de la Javier Mina y además hicieron un boulevard de Benignano Zapata que se tardaron como 7 años en hacerlo que además está mal hecho este si en frente de la Javier Mina les quitaron un puente perdón pues exigir cuando se va a empezar a hacer una obra está bien hazme lo que me dejas el puente entonces ahorita ya estamos haciendo la gestión para que venga este puente y ponerle otra vez el puente a la Javier Mina pero ese puente debió haber quedado desde que lo quitaron la condición es que me lo quitas pero me lo pones otra vez y entonces el boulevard por ejemplo el libramiento de Silao estaba iluminado hace 20 años estuve en la conferencia de presidente lo dejamos iluminado todo el libramiento alguien llegó hizo el tercer carril y nadie nadie se preocupó por decir oye déjalo lo iluminado como estaba entonces hoy no está iluminado entonces esa es la gran responsabilidad de este consejo de Complerense que las cosas en Silao se hagan y se hagan bien pero que se hagan bien a la primera porque sale más caro después estar poniendo el puente después estar poniendo remedios ahí en los frenos para que funcione estar poniendo remedios en todos lados para que las cosas medio funcionen entonces este ayuntamiento yo quiero agradecer el apoyo de todos mis compañeros del ayuntamiento porque verdaderamente tenemos esa filosofía de decir vamos a hacer las cosas bien y vamos a encargarle a la gente que conoce que vive y que está en el lugar que haga las cosas y que nos ayude a hacerlas bien y lo mismo que podemos hacer es decir que lo que ustedes decidan eso se haga entonces tenemos que ir viendo cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas bien y cómo ir rescatando muchas cosas aquí en Silao que estaban olvidadas entonces hoy estamos rescatando espacios deportivos aquí la vía 1 la vía 2 estamos rescatando las canchas el sábado hicimos el recorrido para 12 canchas de usos múltiples que estaban abandonadas las estamos rescatando el parque de los eucaliptos estaba abandonado lo estamos rescatando les quiero decir que el día que empezamos a limpiar el parque de los eucaliptos pues sacamos si no me recuerdo 120 camiones de razu y camiones todos los entonces hoy tenemos un parque de los eucaliptos muy bonito que además para que sea necesito tener agua entonces ya le pusimos agua ya tiene agua esa agua tratada porque no se la va a tomar esa agua tratada pero es agua que va a hacer que tengamos verde el parque siempre y que además lo estamos iluminando para que el que quiera hacer ejercicio o hacer ejercicio a cualquier hora de día va a estar iluminando y estamos rescatando espacios públicos así como ese parque estamos rescatando también la imagen urbana de Silava como la cabeza de Benito Juárez en la entrada en la próxima semana es el día 13 de 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 que es el día de los niños héroes estamos rescatando ese monumento a los niños héroes para dejarlo bonito para para el evento donde queremos traer una estudiantina esto y lo otro y que eso de verdad ahorita yo quisiera invitarnos a todos no cabemos todos porque nada más ahorita hicimos una primera etapa para 500 personas pero vamos a seguir haciendo eventos ahí y me comprometo a que estén invitados la mayoría la mayoría y sus familias y todos a un evento a que nos acompañen en el teatro las primeras opciones las vamos a hacer gratis para ustedes para que ustedes van a ir a los estudios y recuerden esa gran tradición que teníamos aquí en el cine y que algunos nos tocó ir a ver las películas del santo y las bombas del barajuato y unos que otros ahí que nos llevábamos a los fines de semana ver las ficheras y cosas así nunca de más entonces yo les quiero decir que estamos haciendo muchas cosas pero lo necesitamos a ustedes para poderlo hacer y hacerlo bien porque Silao merece tener un mejor Silao justo ahorita vengo como les decía en Puerto Interior en donde arrancamos un proyecto que un evento que va a ser el próximo 20 y 22 de 20 a 22 de septiembre que es el foro automotriz de Guanajuato que es un evento muy grande es un evento donde participan todas las industrias y todas las industrias invitan a que les provean este que haya proveedores locales créanme después de nueve años es la primera vez que participa Silao nueve años tiene el clúster y es la primera vez que Silao participa y por qué porque les dijimos Margarita que está en el momento económico nosotros aquí en Silao generamos el 50.7% de las exportaciones del Estado nosotros tenemos que participar ahí y nosotros que nos invitan a jugar no se va entonces esas cosas son las que estamos rescatando y por primera vez estamos presentes en el clúster automotriz y por primera vez hay muchas cosas que estamos haciendo como esto de hablar haciendo pelón y decir así tenemos que hacer las cosas y yo les quiero decir que a mí me da mucho gusto con el señor Victoria que pelea y pelea y pelea su calle y bueno pues así tenemos que estar y así tenemos que estar que cada quien en sus ámbitos de competencia en sus ámbitos de fuerza pues nos ayuden a pelear esto de decir Manuel Chila que está en las partes de la montaña junto con el que estaba que parrileros y todo eso y decir oye podemos tener rutas ahí para que suban en bicicleta y no hacer cosas acabamos de tener una carrera que se llama el Rey de Reyes subieron casi 800 personas en bicicleta y la vamos a hacer institucional y cada año la vamos a hacer y entonces qué tal si no nada la hacemos cada año qué tal si cada semana suben 800 bicicleteros allá en la montaña consumen en la montaña que son todos los que están ahí la mayoría son gente que vive en las bandas del Cerro Cúbila y que consuman y que suban y bajen y todo eso y estamos rescatando centros históricos estamos rescatando algunas haciendas estamos rescatando muchas cosas pero tenemos que hacer juntos y entonces por eso yo les quiero pedir que a la realidad Mario y Chapa tener una reunión con todos ustedes para decirles miren este es el silabo donde vivimos y este es el silabo que queremos llegar y para llegar donde estamos ser persistentes consistentes quitarnos los egoísmos de decir yo quiero nada más para mí y para mi compadre pues hay que otro lo bendiga entonces tenemos que empezar a pensar de esta manera en la que trabajemos juntos por un silabo distinto por un silabo seguro bien y la base de la proyección de silabo sale desde aquí desde el Joplavenso ustedes van a saber qué es lo que pasa miren fuimos a la colonia Lindavista a inaugurar también una cancha que está aquí Buenavista pasando acá la estrella explicando ahí la estrella de la vía empieza ahí la Buenavista y entonces la gente me decía oye Carlos muchas gracias por desplazar los tableros esto lo arreglamos pero les digo oye es que necesitamos que ustedes se sientan orgullosos de su colonia que se sientan orgullosos de su comunidad y ahorita ya arreglamos la cancha pero yo les aseguro que si le ponemos luz con la gente también lo vamos a ver en la noche si le ponemos luz y no tiene nada más o sea si se sienten pedazos porque yo creo que la compañía más y eso es lo que necesitamos en esta colonia si es de entrada a la colonia como ese parque dejarlo bonito y luego la otra calle dejarlo bonito y luego ahí está una calle que se llama si no me han recuerdo su cena que está ya toda quebrada todo un día todo así y yo les ponía el ejemplo de la calle que hicimos del acceso a San Diego ese acceso a San Diego nosotros lo hicimos se había hecho si no me lo fue en 2014 y de 2014 ahorita estaba totalmente destrozado pero destrozado que en coche en bicicleta caminando era una bronca atracción entonces lo hicimos y lo hicimos muy bien pero lo hicimos con un comité de obra entonces todas las obras que hagan ustedes hagan un comité de obra porque ese comité de obra se da cuenta exactamente que es lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y entonces ese comité de obra se va a dar cuenta si se tenía que sacar 20 centímetros de todo el material que estaba ya contaminado pues que vean que son 20 centímetros de luz que se sacaron ese material que se retiró ahí en la comunidad nos dijeron ¿por qué no nos lo expanden aquí? y a lo mejor después hacemos como una cajita de algo bueno pues ya se los expanden luego les pusimos ahora tienen en la hoja de especificación dicen que tienen que tener tanto de perpetante tanto de grava y tanto de sello y entonces ellos se dieron cuenta y se dieron cuenta de algo bien importante ¿qué creen? sobró dinero haciendo las cosas bien hechas hasta dinero son y entonces como se dieron cuenta que sobró dinero nos dijeron oye sobró dinero somos una administración totalmente transparente y honesta pero bueno pues aquí jugamos a que mientras más gente esté convencida y más gente conozca el modelo que estamos haciendo ese modelo es lo que queremos generar que la gente participe que la gente esté enterada de qué se hizo cómo se hizo cuándo se hizo cuándo se arrancó y que no les vuelvan a tomar el pelo como en los frentes qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer entonces esa es la gran importancia del complejo entonces a mí como les digo me gustaría algún día platicarles qué es lo que esperamos hacer aquí en Silava qué es lo que nos toca este ayuntamiento que le estamos echando un chorro de veras nos toca hacer 10 cosas o sea tengo proyectos luego vemos luego vemos cuánto tiempo tienen sin la cuenta cuatro años sin cuenta cuántos posibles accidentes ya pudo haber ya hubieron muchos accidentes se hacen las cosas hay a meses se ponen ahí unos muros de contención que nos quitan nos ponen a veces el mundo está por un lado otro mundo está por otro lado entonces a veces con eso que nos ayude a hacer las cosas en este ayuntamiento en este año teníamos casi 80 millones de pesos para hacer obras con la ingeniería financiera que hicimos y con la combinación de recursos tanto federal como de gobierno del estado vamos a alcanzar a hacer obras casi por 200 millones de pesos y esos 200 millones de pesos es algo que a mí a mí y al ayuntamiento no nos gusta gastar dinero nos gusta invertir el dinero y más si no es de nosotros más sabemos que es de ustedes y más que tenemos un compromiso de ser transparentes y decir vamos a hacer una obra y vela para que veas que es lo que estoy diciendo y les quiero decir que a partir de la próxima semana vamos a empezar a colocar lámparas en todo ciclado lámparas en todo ciclado pero no no crean que nada más 3, 4 son 14 mil lámparas las que vamos a colocar en todo ciclado por primera vez en la historia de ciclado vamos a cambiar todas todas concretitas todas las lámparas donde haya donde esté una lámpara la vamos a cambiar y la vamos a poner lámparas LED de última generación conectadas todas a un sistema para que si se funde se es o sea el otro el sistema la detecta y tiene 24 horas para cambiar así de ese tamaño queremos hacer las cosas si tenemos la ciudad que genera más de que es en el estado nosotros tenemos que hacer las cosas y hacer las de y conseguimos esto gracias a mis amigos y compañeros aquí en el ayuntamiento analizamos muchas propuestas llegamos a la mejor y vamos a tener el mejor sistema de alumnado público del estado eso si se lo puedo garantizar y además como vamos a retirar bastantes lámparas vamos a retirar muchas lámparas yo les quiero decir que a lo mejor alguien dice oye pues yo necesito una lámpara para que se las mandamos yo necesito 10 lámparas para la escuela se las mandamos para donde necesiten lámparas nos van a retirar lámparas para recatar entonces voy a cambiar vamos a cambiar 14 mil lámparas pero tenemos más de 2 mil lámparas LED que están buenas y que funcionan que esas se las podemos dar en donde ustedes nos digan que oye hace falta una lámpara afuera de no sé de tal lugar o o o o o ahí en en la esquina de tres mezquitas donde se sube el camión eso lo podemos iluminar entonces juego algo mismo no las vamos no las vamos a poner donde yo quiera las vamos a poner donde ustedes pero desde ahorita se los aviso entonces por ejemplo aquí la salida de Franco que ya la salida mina nos dan cuántas lámparas todas las que quieras vamos a poner tenemos 14 mil lámparas es la acción más grande que ha hecho una presidencia municipal y así como estoy presumiendo cosas importantes aquí de parte de nuestro ayuntamiento también les puedo decir una cosa también hay que reconocer lo que todavía no terminamos también es es bueno reconocer cuando tenemos problemas porque si no lo reconocemos podríamos ir los camiones la verdad están dando un servicio de fomento económico de mercados de transporte de profesión civil de comude de tránsito de educación del Instituto de la Mujer que ustedes sepan de promoción rural que también promoción rural este hoy por primera vez dimos la semilla que cada que cada este agricultor quería no la que nosotros decíamos sino la semilla que el agricultor necesitaba el agricultor dice a veces eso es como de si yo le tengo fe a la semilla tal pues eso es lo que le digo y además se la dimos y se la cobramos al 40% de lo que vale realmente al 50% de la semilla lo que dale a veces es como Gracias. 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 Gracias.